Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, él se quejaba de que nunca fue tierno. Esto hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto toda la alegría. ¿Quién te escribía a ti, versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas? Sí, 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 ¿quién te mandaba un ramito de violetas? ¿Quién te escribía a ti, versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? En cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas, sí, te mandaba un ramito de violetas? ¡No, el caso de Anondra!